La Escuela Laboratorio en Pérez Celedón trabaja bajo un modelo pedagógico donde se cuenta con unidades integradas semestrales enfocadas en temas de interés y se llevan a cabo proyectos de investigación. Trabajamos de manera, la metodología es diferente porque trabajamos con unidades integradas, con temas, si bien es cierto, tenemos que regirnos con los programas del Ministerio de Educación Pública, también tenemos que regirnos con los intereses de los niños, entonces tenemos dos unidades semestrales, ahorita ustedes hicieron unas tomas de los niños de preescolar que están con el tema de la granja y entonces ese tipo de actividades son las que nosotros tratamos de hacer con todos los demás niveles. Se tiene un bosque donde hay hasta volcanes que permiten un mayor aprendizaje del estudiante. Con respecto a la evaluación, tenemos una evaluación integrada, no lo hacemos por asignaturas como se hace en el resto de las escuelas, tenemos también, por aquí también les comentaron sobre el bosque y la laguna, que es un lugar donde nosotros también sacamos provecho para la lectura, para los volcanes, para el relieve, digamos muchos de los temas que tenemos que ver. Tenemos proyectos de investigación, que es muy importante dentro del trabajo de la escuela, los niños tienen que preparar una investigación para cada semestre, un trabajo escrito con todas las partes que son requisito y también una exposición. Se cuentan con dos cuadernos, uno de vida y otro de borrador. Llevan a cabo pruebas integradas y portafolios. Tenemos también que no trabajamos con los cuadernos de asignaturas separados, sino que tenemos un cuaderno de vida y un cuaderno de borrador. En el cuaderno de vida vamos a tener los resúmenes y los esquemas como lo más importante de cada contenido y en el cuaderno de borrador vamos a tener las prácticas. Además de eso, tenemos un portafolio donde vamos a ir guardando, colocando todo el material que trabajemos, ya sea con copias o lo que los niños vayan elaborando, todo lo vamos a ir archivando ahí. Realizan actos cívicos móviles en otras instituciones y giras educativas. En algunas oportunidades hemos participado, hemos organizado más bien actos cívicos móviles. Quiere decir que preparamos todo un acto cívico y lo llevamos a otras escuelas. Entonces buscamos algún otro circuito, escuelas que nos queden como en ruta y entonces vamos y presentamos ese acto cívico en dos, tres o cuatro centros educativos. ¿Ah, qué bonito? Sí, es una experiencia muy bonita. ¿Cada cuánto hacen eso? Unas cuatro veces al año. Lo organizamos y lo llevamos, digamos, nos vamos dando a conocer y vamos mostrando lo que los niños hacen. También tenemos las giras educativas. Cuando terminamos la unidad, entonces para cerrar o depende del tema que sea, para iniciar podemos hacer alguna gira educativa. ¿Qué puede ser? Las hemos hecho aquí en el cantón o fuera del cantón. Hemos ido a La Juela, hemos ido a Cartago, hemos visitado diferentes lugares, museos, entonces es muy enriquecedor para los niños. El objetivo de la escuela laboratoria es formar estudiantes críticos, creativos y conscientes de sus derechos y deberes. Esta institución nació con el decreto 7125 el 16 de junio de 1977. ¡Gracias!